Saludos, tenemos un proyecto de instalar videos porteros en una vivienda qué equipos necesitamos y cómo sería la conexión de videos porteros de tecnología IP el objetivo final es poder aperturar la chapa una cerradura eléctrica a través de un botón liberador y de forma remota de igual forma aperturar una cerradura eléctrica tenemos básicamente la casa está dividida en dos puertas la puerta principal y la puerta secundaria tenemos un centro de datos o un data center donde va a estar toda la parte de telecomunicaciones los equipos que necesitamos son VTH que es la pantalla que en este caso vamos a utilizar dos una en el cuarto máster y otra en la cocina VTO que viene a ser la frente de la calle que serían dos, una en la puerta principal y otra en la puerta secundaria SwitchPoE que es aquel que me va a transmitir datos y energía una cerradura eléctrica inteligente para poder aperturarlo ya sea desde un botón o de un botón liberador o a través del app y el botón de apertura de la puerta en cada puerta debe de existir una cerradura inteligente igual manera vamos a tener nosotros el VTO para poder visualizar a la persona en el data center el SwitchPoE que es el vital que nos va a permitir comunicarnos el SwitchPoE con cada una de las pantallas VTH y también con cada uno de los VTO que sería la camarita que va a la calle de esta forma yo ya lo podría es visualizarlo pero si deseo es aperturar la puerta a través de una chapa inteligente vamos a necesitar es de un botón para poder abrirla recordemos que todos los sistemas trabajan a 12 voltios significa que desde el data center voy a tener es una fuente para poder es alimentar energía a los diferentes componentes aquí tengo un diagrama básico un diagrama básico todo gira en torno al VTO en el VTO va a tener dos borneras un par de borneras que me va a permitir abrir a través del botón liberador y otros dos cablecitos ya vemos dos áreas que me va a permitir es aperturar la cerradura eléctrica entonces si yo quiero ver el botón liberador sería positivo y negativo para poder añadir pero debe de llegar aquí dos pares de cable UTP porque el otro cable viene del data center que viene desde la fuente de alimentación eléctrica recordemos que todo trabaja a 12 voltios una cosa es que va a mandarle la energía y otra cosa es que va a mandarle es datos de la cerradura eléctrica también sale del VTO del VTO para aperturar pero de igual forma sale otro cable UTP desde el data center para poder es mandarle la energía entonces necesitaríamos pasar en un cable UTP para lo que es datos desde el VTO que es la pantallita de afuera hacia el botón y hacia la chapa eléctrica o la cerradura eléctrica sería pasar datos datos y el botón de apertura necesita alimentarse desde la fuente significa que donde voy a tener el botón de apertura necesito dos cables UTP un cable que viene a ser desde el data center para poder alimentar la corriente y otro cable que se va a comunicar es al VTO que viene a ser es la camarita que está afuera en la calle entonces tenemos desde el data center 12 voltios y tenemos el UTP de los datos y la parte de la cerradura eléctrica preferible que sea inteligente tenemos UTP que viene a ser del data center y viene a ser también de la calle de esta manera estamos conversando los materiales que necesito y la distribución del cableado para que no sea ningún tipo de inconveniente saludos y la parte de la cerradura eléctrica